El racinguista Dani Aquino ha recibido el trofeo Chisco que otorga cada temporada desde hace 41 años Radio Nacional de España al jugador que mejor ha encarnado los valores racinguistas. El ariete murciano, máximo goleador del equipo, ha sido galardonado en virtud de los votos que emiten cada lunes los integrantes de la tertulia racinguista de Radio 5, que analiza cada partido de los verdiblancos. Aquino ha recogido el trofeo en presencia del director del Centro Territorial de Radiotelevisión Española en Cantabria, Juan Carlos de la Fuente, y del propio José María Salfines Chisco, exjugador racinguista que da nombre al galardón. Imagino que satisfecho, contento por recibir este premio, pese a que el objetivo de la temporada lamentablemente no se logró. Sí, a nivel individual muy contento por la temporada que ha salido y en lo colectivo ya lo sabéis, todavía asimilando un poco el palo, pero bueno, como ya dije hace unos días, habrá que volver a intentarlo. Bueno, entras en la nómina de emblemas del racinguismo, jugadores como Sañudo, como Chiri, como Zubiría, como Monitis, como Colsa, ¿se han llevado este premio que supone para ti? Para mí un honor, ya lo he dicho siempre, para mí venir a un club tan histórico y con jugadores que han marcado una época en el mundo del fútbol y ahora que ese nombre sea el mío, la verdad que para mí es un orgullo, un placer y bueno, dar las gracias a todas las personas que hacen esto posible. Ha sido un año, como decimos, un poco agredulce, pero en lo personal supongo que es muy positivo, ¿no? Sí, muy positivo. Creo que ha sido un año donde ha salido todo a pedir de boca y esperemos que las cosas sigan saliendo igual de bien. Es decir, que el año que viene estamos a seguir yendo por aquí, Dani, o aún es pronto para preguntarte por ello? Creo que es pronto para hablar de futuro ahora, como te he dicho, asimilarlo un poco todo, descansar, disfrutar de la familia, de los amigos y lo que tenga que venir vendrá. Dani, gracias. Nada, vosotros. Gracias. Gracias.